Vamos con más información, esta noche presentamos un nuevo especial de T13, nuestro compañero Carlos Andrino documentó la historia de otro guatemalteco que enfrenta una dura enfermedad y que a través de este medio pide el apoyo y la solidaridad de todos los guatemaltecos. ¿Imagina usted cómo sería su vida si pudiera ver? Esa es la realidad que puede llegar a vivir Axel Cortave, un hombre de 38 años que recientemente le fue diagnosticado un tumor en el cerebro, mismo que al paso de los días crece y podría afectar total o parcialmente su vista. De entrada perdería la visión, que es algo que creo que una persona quisiera perder en esta vida, yo he querido y siempre he querido ser parte activa de la sociedad, por cuestiones de la vida estoy viviendo esto y son propósitos de Dios. Una noticia repentina que le cayó como balde de agua fría. Es algo que no estamos preparados como seres humanos. Su problema es un tumor en una glándula del cerebro que se llama hipófesis. Es una enfermedad relativamente común, pero que afecta principalmente a las mujeres. Son las arterias que llevan toda la sangre al cerebro y una lesión de estas puede ser mortal. Hay riesgos también en relación a que pueden haber problemas con las hormonas. Puede tener tratamientos, si en algún dado caso se lesionara la hipófisis, pueden haber tratamientos largos que debe continuar él con sustitución hormonal. Entonces sí, la cirugía en sí es riesgosa. Axel frecuentemente sufre mareos, su vista se nubla y tiene dolores de cabeza intensos. Eso lo obligó a tener que dejar su empleo, ya que no puede desplazarse de un sitio a otro independientemente. La operación tiene un valor de 75 mil quexales, cifra con la que no cuenta. Usted y yo podemos ayudarlo aportando lo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, Axel, quien dice estar apenado por la petición de ayuda que está haciendo, también quiere conseguir el dinero haciendo actividades como rifas o sorteos. Así que usted también puede ayudarlo dándole víveres u objetos que él pueda vender a través de las rifas.